¿Qué es la ruta de vida? Las autoridades reportan los casos que existen, que son confirmados. Entonces lo que hemos hecho es que Cali, Valle y Corona nos informa a nosotros esos casos confirmados y nosotros a partir de ahí encontramos todos esos casos sospechosos. Esta idea surgió, yo creo que se unieron dos cosas para que empezáramos en esto. Por un lado, el ver como la impotencia de saber que algunos de nosotros estábamos en nuestras casas sin poder hacer nada al respecto. Yo por lo menos tengo un hermano que es médico internista y él me contaba cómo estaban preparando para esto y yo pensaba, bueno, tenemos que hacer algo para apoyar esto. Pero no solamente eso, sino que dentro de Lightary tenemos una experiencia muy grande en procesamiento de información geoespacial. Nosotros nos dedicamos a levantar información con sistemas láser, escaneando terrenos para hacer proyectos de infraestructura, cosas así, y eso básicamente son datos que son puntos georreferenciados, billones de puntos. Entonces en algún momento nos imaginamos el comportamiento de toda la ciudadanía como esas nubes de puntos, los ciudadanos ubicados en un sitio en el tiempo y se van moviendo en el tiempo. Entonces pensamos que si logramos tener la ubicación de las personas en el momento que tengamos un contagio podemos ver esa persona con quien estuvo, quienes estuvieron cerca a él. Y entonces vamos a poder a esas personas que estuvieron cerca a él decirles que ustedes se tienen que aislar y a las que estuvieron a su vez cerca a ese primer grupo de personas decirles que ustedes se tienen que aislar. Esa es la forma de poder pelear contra el virus con información, no a ciegas, sin saber de dónde vienen o para dónde van. Entonces en el momento que encontremos un contagio, decirles, mire, ustedes estuvieron expuestos, cuídense. Decirles a la autoridad, estas son las personas que estuvieron expuestas, cuiden a estas personas, enfóquense en ellas, hacer las muestras y demás. Claro, cuando vemos eso nos damos cuenta que eso nos permite ir a pensar en un aislamiento inteligente. Más adelante podríamos decir, tenemos toda esa trazabilidad, toda esa ruta del virus, entonces sabemos que los contagiados van a hacer esto. Entonces nos podemos anticipar a eso y detener el virus. Para llevar esto a nivel nacional, lo que se hace es que las entidades médicas, desde un sitio web de ruta de vida, pueden reportar los casos con su número de cédula, casos confirmados y casos sospechosos. Gracias por ver el video.